Hablar del medio ambiente y de la protección de la tierra en un congreso internacional compromete aún más a la Universidad Nacional para implementar medidas que vayan en beneficio del medio ambiente. Durante esta semana en la sede Pérez de León se lleva a cabo una actividad donde se menciona la defensa de la madre tierra y las diferentes acciones que se tienen que tomar en cuenta. Alberto Salón, rector de la UNA, dijo que en la institución ya se trabajan diferentes acciones que permiten que el centro de sus superiores en sus diferentes sedes obtengan la carbono-neutralidad. Nosotros estamos buscando no solo aquí, sino en toda la universidad, sustituir la luz corriente por luz LED, sustituir los calentadores corrientes por paneles solares, por calentadores solares, es decir, ayudarle al planeta, demostrar que aquí en la universidad también somos consecuentes, buscamos una nueva forma de convivir entre nosotros, de respetarnos, porque respetar al planeta, a nuestra madre tierra, significa respetarnos a nosotros mismos, porque es respetar la vida humana. Para ello llevan a cabo diversas acciones, como por ejemplo se espera pronto hacer un cambio en el uso de la electricidad. Todas las construcciones nuevas que estamos haciendo tienen la indicación de ser hechas, no solo con respeto, eso desde luego, a las personas con discapacidad, el respeto a todas las personas que están cobijadas por la ley 7600 y otras leyes, otra legislación, sino también el respeto al planeta, es decir, construir con todas las normas modernas para avanzar hacia carbono-neutralidad. Por esa razón consideran necesario que se tengan que tomar en cuenta muchas acciones. No más uso de combustibles fósiles, bueno, lo necesario, la gasolina de los carros todavía no la hemos logrado reemplazar, llegará el momento en que todo el mundo ande con carros eléctricos y no quemando petróleo procesado, como es la gasolina, de manera que en eso estamos, hay directrices muy concretas para toda la universidad. De ahí que por medio de este congreso se pueda crear más conciencia. Nosotros inauguramos efectivamente, este año tenemos ese énfasis y hemos querido honrar al planeta y defender al planeta y hacer conciencia en todos los estudiantes, los administrativos, los académicos, pero más allá, hacer conciencia en todas las comunidades con las que nosotros nos desarrollamos del peligro que corre el planeta. Si seguimos produciendo quemando carbón, si seguimos produciendo quemando petróleo, todo eso hace un daño enorme al planeta, produce ese calentamiento global que nos tiene en vilo. El lector de la UNA precisó que es necesario que la población continúe en diferentes acciones para estar en armonía con el medio ambiente.